¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Sí señores, ya salió Tirano Hasleberry y tenemos Deck de farmeo. Si ven el chat por aquí es porque acabo de terminar el directo. Para los que estuvieron en el directo ya saben con qué Deck lo estuvo farmeando. De hecho fueron dos. Por ahí me pasaron algunos otros más en el chat. Se preguntan qué es lo que está arriba a su derecha. Bueno, el perrito, mascota oficial del canal. Pero lo importante aquí son los decks. Así que vamos a empezar. Hoy son dos decks. El primero, la vieja confiable, hojamas. Repasamos, habilidad y cartas. Habilidad, reiniciar. Cartas, llevamos un rey del pantano, tres hojamas azul, un vasallo, tres amarillos, dos negros. Perdón, dos amarillos, dos negros y dos verdes. Un hacha del desespero que nos va a servir porque Tirano tiene una carta que le quita 500 de ataque a todos los monstruos, excepto a los dinosaurios. Una planta de reciclamento de fusión, unas flechas, dos ataques unidos, dos polis, un país de hojamas o un escudo y espada, lo que quieran, lo que tengan. Y un pasaje secreto a los tesoros. Aquí si, por ejemplo, si no lo tienen o si tienen su escudo y espada brillante o refractivo, como es mi caso. Voy a meter, aquí está, mi escudo y espada que tengo brillante. Y en el extra deck, el rey oyama y el caballero. Ahí las copias que ustedes quieran. Entonces, vamos a repasar el segundo deck. Si quieren ver cómo funciona este segundo deck, que no voy a probar en este video, chequen el directo. También funciona muy, muy bien. Ahorita les voy a dar alternativas. Aquí es este. Es igual la vieja confiable. Es un deck muy, muy consistente. Y ya estamos hablando del deck de Necrofear con los Mimics Oscuros. Vamos a repasar de igual forma. Habilidad, atraído por la oscuridad. O puedes jugar Poder de la oscuridad. En este caso con Yuvel. Me gusta más atraído por la oscuridad porque aceleras todavía más. Triple Necrofear, triple Esfera Curivo. Si no tienes esferas, bueno, mete las que tengas. De una a tres copias y rellenas con Curivos. No Curivo alado, Curivos. Que nada más tienes una esfera Curivo, así lo juegas. Los que estuvieron en el directo, pues sabrán que no ocupé las tres esferas. Solo me hizo falta una. Pero un Curivo normal me hubiera valido. Dos perros malditos. Tres Mimics de nivel 3. Un vasallo. Tres Mimics nivel 1. Unas flechas anti-hechizo. Una pared mágica de hechicería. Ojo, esta solo la llevas si no vas a jugar el campo. O sea, si vas a jugar Poder de la oscuridad, puedes quitarla. Yo la metí porque te aumenta a 300 y yo la tengo refractiva. Solo por eso no es obligatoria. Doble ataque unido. Y el pasaje secreto a los tesoros. Es muy, muy fácil. Ya sabes, tienes que invocar a tus Necrofear. Gracias a la pared mágica. En este caso se ponen en 2500. Con el poder de la oscuridad se ponen en 2400. Igual te da el ataque. Si no, pues te metes igual el hacha del desespero o alguna otra carta de equipo. Incluso el jinete de refuerzo también te sirve. Entonces, vamos a probar hoy el deck de los O'Hamas. ¿Y qué recompensas trae? Bueno, nos trae una OR que es Rex Gigante. Nos trae el Estego Oscuro. Un Huevo Milagroso del Jurásico. Erupción Volcánica. Y una Supervivencia del Más en Forma. De aquí, pues, de las UR y SR, la que me parece más interesante son las trampas y la UR. Las demás, pues, dejan algo que desear. Y de las R, el Velocinegro me parece que es la mejor. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a jugar. Si quieren meter por aquí algún objeto, ya sea carta adicional, vida adicional, o lo que está del evento, pueden hacerlo. Si no, pues, es prácticamente lo mismo. A mí, yo me gusta hacerlo porque ya tengo muchos cristales ahí, pues, que nada más... O sea, básicamente que no voy a ocupar. Entonces, si me sale un Apodo Purit, un Monster Ribbon o algo así, pues, bueno. ¿Usar habilidad? No, no la voy a usar. Vamos a ver qué me da. Y, por ejemplo, mira. Tenemos Pod of Grit. Y ya acelero. Siguen sin salir o jamás. Qué mala suerte. Pero bueno, no importa. Vamos a ver. Activa el efecto de su Ovaraptor. No sé qué chingados. Destierra e invoca a su Bebesaurio, ¿vale? Hasta ahorita todo bien. Y va a traer al Rex Gigante. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos aquí para hacer nuestra... Nuestra fusión. Y vamos a traer a nuestro Rey... A nuestro Caballero, perdón. Tuvimos una muy, muy mala suerte. Pero bueno, ahí está ya el Caballero. Le vamos a bloquear un espacio. No podemos bloquear más. Y, ojo. Sí tiene un... Monstruos que pueden superar el ataque. Por eso hay que sacar... O sea, si llevan el campo de los ojamas. Le equipas luego, luego el hacha. Y ya. Entonces, puedo seguir esperando. Aquí, bueno. Él contó con... Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a... A colocar nuestra Chita. Y, bueno. Aquí ya tenemos a nuestro Jabba Amarillo. Y vamos a traer a nuestro Rey. Mientras él no saque el campo, todo está bien. Puede que ni siquiera la propia... Eh... H del desespero la ocupemos. Vamos a ver. Depende de las jugadas que haga este señor. Y aquí tenemos nuestra planta de reciclamiento de la fusión. Esta, bueno. Nos va a servir para traer lo que es Poli. Pero, pues... En este caso, ya no la vamos a necesitar. Igual yo la meto porque la tengo refractiva. Si ustedes quieren jugar... Tres... Si quieren jugar tres Polimerizaciones, igual está bien. Vamos a acelerar. O sea, como les digo, me tocó ahorita una pésima mano. Y aún así esto... Esto va para el triunfo. Así que, flechas anti-hechizo. Y vamos a tumbar el... Nuestro... Rey del Pantano. Nuestro Oyama. Que ahorita ya no los vamos a ocupar para nada. Y tenemos otro atacunido. Tenemos el... El hojama amarillo. Lo tiramos. Bueno, hay veces que si te pone el campo. Si te pone el campo, para eso llevas... Vas a llevar tu hacha del desespero. De hecho... O sea, haciendo mis plays y todo... Te da el ataque. Te da... Te da el ataque. Porque de hecho el vasallo se baja después del... De haber aplicado nuestro escudo y espada. Pero mira. O sea, es un deck tan consistente... Que incluso con unas... Con manos súper horribles... Te da el win. Y listo. Ponemos nuestras flechitas anti-hechizo. Y pegamos. Se acabó. Como pueden ver... Muy, muy fácil farmearlo. Nada más porque no le puedo mandar un... Un bien hecho. Y eso que estamos hablando... Que tirano le tocó una muy, muy buena mano. Vamos a ver. Ojalá que me dé algo. Ojalá... Vamos... Nada. Saqué 10.000 porque utilicé el potenciador. Si no, me hubiera quedado 9.000. Pero creo que basta y sobra. Bueno, saqué las cartas. Estas R. El Yurac Protops. Que no está tan mal. Porque dice... Esta carta gana sin ataque por cada monstruo que controle tu adversario. Y saqué el Frustosaurios. Que solamente es el monstruo de un sacrificio. De 2.600 de ataque. La verdad no me había dado cuenta que traía esa carta. Pero... De igual forma, me parece una carta interesante. El Yurac Protops. Pues más o menos. Vamos a ver cuántas cartas... Eh... Refractivas usé. Usé 5. Y brillantes. Igual usé 5. Pero saqué 1.500 puntos. Espero que ya todos tengan los ataques unidos. Refractivos. Bueno chicos. Como pueden ver. Este es el farmeo a Tirano Hasleberry. Espero que les haya gustado el farmeo. Ya sé que fue muy muy rápido. Pero... Pues es lo que hay. O sea... Konami no saca... Como que algo que te incentive. Para poder... O sea... Para farmear así toda la vida. Sino que siguen siendo los mismos farmeos. Que hasta cierto punto pues no está mal. Pero también me gustaría pensar para sacar cosas más innovadoras. Ya volvió a aparecer Tirano. Si me lo da nivel 40. Igual y me juego el... El otro deck. Si no pues ya ni modo. Nivel 40. Vale. Me la voy a jugar. Solo porque son ustedes. Voy a jugarla tal y como lo mostré. Con solo una esfera curivo. Vale. Para que vean que funciona. Pum. Y... Bueno. Go. Go. Go, go, go. Me hubiera gustado darle... O sacar carta. Con... Con los cristales esos. Bueno. Búsqueda de ósiles. Rex gigante. Muy bien. Muy bien. Pega. Y tenemos al Mimic. Muy bien. Pega. Robamos al perro maldito Octros. Que es lo que voy a setear. Tirano Superconductor. No se ni que hace esta mierda. Muy bien. Y vamos a empezar a sacar el Necrofear. Uno. Dos. Tres. Y listo. Vamos a dejar que pegue. La verdad es que hasta nos ayuda. Controlamos a su Tirano Superconductor. Y listo. Vamos a descartar al Curivo. O la Esfera. Lo que sea. Da lo mismo. Ustedes no van a pegar. Ya se está protegiendo nada más. Utilizamos nuestra pared. Mágica de hechicería. También quiero mandar saludos por ahí a Dave Galán. Que fue el muchacho que estuvo haciendo las donaciones en este último directo. Muchas gracias bro. Te mando un saludo. Y un fuerte abrazo. Y seguimos descartando nuestros Mimics. ¿Por qué? Porque ya no nos va a atacar. Nada más por eso. Invoco a mi segundo Necrofear. Lo voy a poner en defensa. O sea no quiero. No quiero problemas. Y listo. Aparte de que nos ayuda. Mira vamos a tirar el Necrofear. O la Esfera. Es lo mismo. ¿Vale? Perro maldito. Muy bien. Descartamos. Lo voy a terminar ya en el siguiente turno. ¿Por qué? ¿Por qué? No me... O sea no quiero hacer este video muy largo. Ustedes ya vieron cómo funciona. Aparte ya tengo todo mi combo en la mano. Nuestro ataque unido. Nuestro ataque unido. Segundo ataque unido. Y listo. Y listo. Muy muy fácil de farmearlo. Los dos decks funcionan de maravilla. Y chicos ahora sí. Vamos a checar cuántos puntos da. Y yo me paso a retirar. Igual y si me hubiera esperado. Creo que te da 100 puntos más. Pero mira. No está dando ahorita nada. Bueno chicos. Espero que les hayan gustado estos decks. Si es así dejen su like. Sin nada más que decir. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.